Euromax Selección, lo mejor de la semana. Hoy con ustedes, Belén Palancar. Bienvenidos desde Berlín, un placer saludarles de nuevo. Hoy ya saben que les traemos los mejores temas de la semana. Aquí va un adelanto. Extravagante, una exposición sobre calzado experimental en Leipzig. Nostálgico, Dirk Kreker dibuja con una máquina de escribir. Y artístico, Anthony McColl ilumina el cielo en Hamburgo. Dicen que una mujer nunca tiene suficientes zapatos en el armario y es que este accesorio es la gran pasión de la mayoría de nosotras. Algo de lo que se han percatado los diseñadores de moda, quienes parecen tener multitud de ideas para sus colecciones. Los zapatos que van a ver a continuación rompen con todos los moldes y no los solemos ver desfilando por la calle a no ser que nos crucemos con artistas como Lady Gaga. Son diseños de vértigo que merece la pena verlos. Se exponen en el Museo de Arte Grassi en Leipzig. Aquí se pueden contemplar los límites difusos entre el arte y la artesanía. Zapatos reciclables diseñados con una impresora 3D. Un homenaje al artista estadounidense Keith Haring. Algunos modelos, como estos de la arquitecta Saha Hadid, se han creado como auténticos edificios. Experimentos con formas y materiales, a veces más allá de la comodidad. La holandesa Lisa Snook es curadora de la exposición y siente pasión por el calzado. Nos encontramos a medio camino entre el arte y el diseño. Lo que me gusta de los zapatos es que puedes usarlos. Protegen tus pies, sirven para andar y al mismo tiempo pueden ser un objeto artístico. Unos zapatos pueden darle un nuevo aire a tu imagen. La exposición en el Museo Grassi de Leipzig muestra una colección de más de 200 modelos. Una crítica a la industria del cuero. Estos tacones son todo un desafío al equilibrio. Estas botas dobles pertenecieron a Lady Gaga. La cantante Beyoncé lleva aquí unos zapatos de diseño muy originales. Un zapatero se encargó de hacer los llevaderos. No hay muchos artesanos del calzado y debería haber más. Muchas personas tienen ideas locas y justamente nos necesitan para llevarlas a cabo. Este es el caso de Jürgen Kronje. En Leipzig se pueden ver dos pares de su colección. El artista y diseñador de ropa y calzado, aquí, en su taller de Berlín. Empezó hace 20 años a diseñar zapatos para él mismo, pues en las tiendas no encontraba lo que quería. Yo llevo muchos años sobre el escenario y siempre me diseñé mi propio vestuario, pelucas o maquillaje. Pero los zapatos siempre fueron un problema. Joy Love es un hombre artístico y necesita de pies a cabeza una vestimenta muy excéntrica. Para ello, Jürgen Kronje aprendió poco a poco todo lo que necesitaba para subirse al escenario. En 1995 diseñó sus primeros zapatos de plataforma sin tacón, mucho antes de que se vieran en las páginas de Vogue. Y así surgió el modelo Pony Pocket. Aquí se ve que realmente es un zapato, pero si le pongo la funda... Parece una pezuña. Empezaron a llover encargos para el teatro, sesiones de fotos y para artistas del sector. Como por ejemplo la cantante Nina Hagen. Entre 1.500 y 5.000 euros cuesta un par de zapatos de Jürgen Kronje. Un diseño único fabricado con piel, madera, goma y neopreno y en proceso creado por él mismo. Para evitar que aparezcan ampollas, Jürgen pide consejo a un zapatero ortopeda. Me ayudó mucho, porque me dio algunos consejos sobre cómo hacer el relleno, cómo hacer el interior más suave... ...y lo necesario para adecuar la zona ortopédica sin que se tenga que alterar el aspecto artístico del zapato. Creo que es un punto importante, que cuando te pones estos zapatos de tacón alto sientas que tu pie esté cómodo. En cuanto uno llevando un zapato así sienta como si llevara zapatos de deporte... ...puede estar andando no solo una o dos horas, sino también bailar toda la noche. En teoría, uno puede bailar sobre estos zapatos. Lady Gaga fue la iniciadora. Estos zapatos tan extremos no son para llevarlos todos los días. Pero si el diseño es bueno, y siempre que sea por poco tiempo, se puede andar bastante bien. Zapateros como el belga René van den Berg van mucho más allá de las leyes de la física. Las creaciones que se hacen para Pasarela están tratando de encontrar los límites de lo posible. Eso es lo que el diseñador quiere de mí. Con mis habilidades y mi forma de trabajar, me desafían a cruzar los límites. Uno puede diseñar cualquier cosa, pero que se pueda llevar de verdad es otra. Resulta evidente que este zapato de nueve metros de alto no está pensado para llevarlo. Pero ha logrado inspirar a Johan Cronje para intentar algo nuevo. Y pasamos ahora a un aniversario. La Catedral de Notre-Dame en París celebra este año por todo lo alto sus 850 años. Es uno de los monumentos más importantes de la capital francesa y el hogar de uno de los personajes más famosos del escritor Víctor Hugo, Quasimodo. La Catedral recibe cada año la visita de 14 millones de personas y se espera que con esta celebración el número de turistas aumente. Hay programados multitud de eventos que ya comenzaron este mismo mes de marzo. Este es el nuevo sonido de las campanas de Notre-Dame. Volvieron a repicar el fin de semana anterior a Semana Santa. Laurent Prat es el director de Notre-Dame. Es decir, el encargado de la organización de los grandes eventos en la Catedral Parisina. En el proyecto de las campanas invirtió tres años. El tañido de las campanas de Notre-Dame era famoso a finales del siglo XVIII por su extraordinario sonido. Los campaneros de las versiones cinematográficas de la novela de Víctor Hugo, Charles Lockton en 1939 y Anthony Quinn en 1956, perfilaron la imagen emblemática del campanero en la mente de los espectadores. Durante los siglos pasados tuvimos campaneros muy buenos y famosos. Era una profesión que a menudo pasaba de padres a hijos. A partir de 1930, las campanas se activaron a través de la corriente eléctrica. Bastaba apretar un botón. Era menos romántico que en el siglo XVIII, cuando hacían falta 40 personas para que tañeran. Hoy, todo va por computadora. En 1831, Víctor Hugo escribió su novela El jorobado de Notre-Dame. La dramática historia de amor entre el jorobado Quasimodo y la bella Esmeralda se filmó repetidas veces. Para las primeras películas mudas ya se utilizó material de archivo de la catedral. Y cuando Notre-Dame no era más que un mero decorado pintado, algunos detalles eran reales. La única película que se rodó verdaderamente en el escenario original fue la cinta con la estrella de Hollywood, Anthony Quinn. Incluso los dibujantes de esta cinta de animación se esmeraron en crear una reproducción fidedigna. Así, la catedral es hoy conocida en casi todo el mundo. La novela data de 1830. Por aquel entonces, la catedral no era más que una ruina. Incluso se barajaba derribarla. Denunciando esta situación en su novela, Víctor Hugo consiguió salvar el templo. Además, creó una obra maestra que lo convirtió en uno de los mejores escritores franceses de la historia. Sin la popularidad que le confirió la novela, es probable que Notre-Dame no hubiera mantenido su belleza hasta hoy. 14 millones de personas acuden cada año a contemplar su arquitectura gótica. Esta obra va más allá de la religión. Es única. Es uno de los motivos por los que hemos venido a París. Es el epicentro de París, de su identidad. En cierta manera, Notre-Dame es el corazón y el alma de París. Aquí empezó todo. Notre-Dame de París. La conoce todo el mundo. Es fantástico que en todo el mundo se hable de un monumento emblemático de la historia de Francia. París seguirá celebrando el 850 aniversario de Notre-Dame con eventos durante todo este año. Por supuesto, siempre con el tañido de las nuevas campanas de fondo. Los pinceles y los lápices son las herramientas habituales que utilizan los pintores para crear sus obras. Sin embargo, hoy en día la competencia es tan grande que los artistas necesitan nuevas fórmulas originales para sobresalir. Sin duda, el alemán Dirk Krecker lo ha conseguido. Él crea imágenes sorprendentes tecleando en su vieja máquina de escribir. Vean. Frases, palabras y letras que van unas a continuación de otras e incluso a veces se solapan. Letras aparentemente tecleadas aleatoriamente y que, sin embargo, si se miran desde lejos, cobran sentido en forma de imagen. Si se observan con detalle, el caos desaparece y las palabras tienen hasta significado. Es la máquina de escribir dibujos del alemán Dirk Krecker que describe en el sentido más literal de la palabra temas importantes de nuestro tiempo. Me interesa el paisaje en el que vivimos y el espacio urbano que nos rodea. Todo está en constante movimiento. Todo se transforma. Los plazos no son fijos. Nos comunicamos constantemente. Formamos parte de una red gigantesca. Esa intranquilidad, ese permanente movimiento, esa poca certeza forma parte de nuestro espacio urbano. Y para mí es un aspecto muy importante. Krecker descubrió la máquina de escribir como medio creativo cuando estudiaba diseño. Desde 1997 teclea imágenes. Tras años de experiencia consigue que crear imágenes con este método parezca un juego de niños. Sin embargo, Krecker puede emplear hasta seis semanas en obras de grandes dimensiones. Elabora los bocetos a partir de recortes de periódico, fotos de noticias y de sus propias emociones. Así va dando forma a la hoja en blanco. No quería dibujar a mano. Nunca fue lo mío. Tampoco quería que la máquina lo hiciera todo como una computadora. Durante mucho tiempo me sentí atraído por la fotografía. Y me preguntaba si había algo más allá. Así di con la máquina de escribir, después de mucho experimentar. Krecker nació en Frankfurt del Meno, donde reside y trabaja hoy. Su taller está en el barrio de la estación. La droga y la prostitución no lo convierten en un barrio atractivo. Pero este ambiente lo inspira, igual que los rascacielos típicos del centro financiero de la ciudad. Crecí en la ciudad. Me fascina y no podría imaginarme vivir en el campo. Me gusta viajar, pero también me alegro de volver a casa, a mi ciudad y a mi taller. Aquí hago mi vida y está la gente con la que quiero estar. Además, acá encuentro esa variedad que considero calidad de vida, porque veo mucho mundo con solo cruzar dos calles más allá. Las máquinas de escribir que Krecker emplea no son piezas de coleccionista. La mayoría se las han regalado o las ha comprado por unos euros en el mercadillo local. Cada modelo tiene su tipografía y estilo propios. En la época de las computadoras, la máquina de escribir, que nos remonta al siglo XVIII, supone un anacronismo. La máquina de escribir procede de un tiempo muy vinculado a la modernidad. Introdujo muchos avances, consiguió aumentar la velocidad de la escritura y en ese sentido está muy relacionada con el proceso actual de digitalización. Fue un paso intermedio. Las obras de Krecker pueden llegar a costar hasta 9.000 euros. Reflejan su visión del mundo actual de manera crítica, pero con cierta fascinación. Dirk Krecker asegura que aún le falta mucho espacio urbano por mecanografiar. Y ahora les recuerdo que en la página web de Euromax pueden encontrar toda la información sobre el programa y todos los informes que les mostramos aquí. Y nuestra siguiente artista diseña lámparas con dos firmes propósitos, dar luz y fabricar auténticas obras de arte. Para sus pantallas utiliza el papel artesanal más fino proveniente de Asia. Katerin Grigul es alemana y esto es lo que nos ha contado sobre sus diseños. Muy sencillas, pero atractivas. En el restaurante berlinés Río Grande cuelgan cuatro lámparas grandes y once pequeñas de Katerin Grigul. Con sus lámparas, la diseñadora intenta crear ambientes agradables. Desde hace 17 años tiene su taller en el barrio berlinés de Kreuzberg, donde hace sus creaciones lumínicas por encargo. Considero que las lámparas deben ser puristas. Vivimos en un mundo muy irritado, con demasiados colores y formas complicadas. Por eso prefiero las formas puras, sencillas, que pueden calmar a la gente. Valhaus, Renovall, Frabashi, son los nombres que Katerin da a sus lámparas de papel. El material soporta el calor de bombillas de 400 vatios y no se pone amarillo. Cada lámpara es un ejemplar único debido a la manufactura y cuesta entre 70 y 5.000 euros. El corazón de sus creaciones son las pantallas, diseñadas por ella. Las formas surgen mediante asociaciones muy diversas. Este modelo se llama Peplon Rai, una palabra que encontré en el diccionario Duden y que describe a una mujer griega que se ponía varios cinturones. También se la denomina a cascada, porque cuando se haya plisado todo el papel, tendrá esa forma de cascada al ser colgada. Katerin Grigul trabaja con papel artesanal. Este, que procede del Himalaya, es muy apropiado para hacer aplicaciones debido a su llamativa estructura. Igual que el papel japonés con hilos. Katerin le aplica pegamento a todo el papel, no sólo para encolar las partes necesarias, sino también para darle robustez al material. Para colocar el papel húmedo se requiere mucha destreza, pues se rompe con facilidad. El que más utiliza Katerin Grigul es el papel industrial japonés tipo washi. Lo particular de este papel es que tiene una estructura muy homogénea y viene en rollos de 30 metros, o sea que no existe un límite para hacer una lámpara. Las lámparas Grigul se encuentran tanto en los aposentos privados de personalidades como en centros gastronómicos. Por lo general, se producen por encargo y a partir de modelos ya existentes. Como esta, del restaurante berlinés, Expertsfo, aunque también se pueden encargar nuevos modelos. Katerin descubrió este oficio por casualidad. Era actriz y doble de cine, hasta que diseñó una lámpara para un restaurante. Después le llovieron los pedidos. Las lámparas pueden ser muy luminosas y brillantes sin tener que ser realmente pesadas. Si se les agrega un regulador de voltaje, entonces se convierte en luz ambiental. Así se pueden pasar noches muy agradables. Cada lámpara Grigul es hecha a mano. Katerin hace solo unos 30 modelos al año. Así, la calidad se impone a la cantidad. Y hoy nos despedimos desde Hamburgo, ciudad situada en el norte de Alemania. Allí podemos admirar la última obra del británico Anthony McCall. Este artista, que reside en Nueva York, es famoso por sus instalaciones de luz a gran escala. Y decimos a gran escala porque McCall se atreve a iluminar ciudades enteras de esquina a esquina o de un barrio a otro, como ha conseguido hacer en Hamburgo. Este es el resultado. Unos potentes proyectores trazan sobre Hamburgo unos ases de luz que unen los extremos de la ciudad. Exactamente 90 minutos después de la puesta de sol, el artista británico Anthony McCall convierte el cielo en su laboratorio luminoso. Crossing the Elbe se llama su instalación. Es un día bastante húmedo y por eso el rayo de luz se abre solo un poco. Con tiempo seco es como un lapicero y si es muy, muy húmedo, la luz se difumina. Estoy muy satisfecho de cómo van las cosas. Lo más importante es que los ases de luz no se muevan, que estén muy estáticos en todo momento durante los 21 minutos. Los hamburgueses disfrutarán de la instalación durante un año. Como muestra esta animación, los rayos se verán en toda la ciudad y siempre se apreciará solo un fragmento de la obra. También eso es parte de la propuesta de McCall, una fragmentación premeditada. La obra se acaba entendiendo porque está formada por docenas de fragmentos vistos desde varios puntos de vista a lo largo de un año y que serán percibidos por la gente con diferente intensidad. De su ciudad natal, Londres, el artista residente en Nueva York sabe que los ríos pueden dividir una ciudad, una experiencia que vuelca en su obra. Un tema también presente en la Exposición Internacional de Arquitectura, la IVA. La muestra aborda el futuro del urbanismo, la sustentabilidad y la financiación del espacio habitacional en las metrópolis. La IVA de Hamburgo se concentra en barrios deprimidos como Wilhelmsburg, áreas que se quiere revitalizar y acercar a los estándares constructivos de zonas modernas de la ciudad, como el centro o el puerto. Tender puentes sobre el elba es el desafío de Hamburgo. Se trata de volver a conectar barrios enteros con la ciudad de Hamburgo. Hay distritos como Wilhelmsburg y Arburgo que han quedado un poco olvidados a lo largo de los últimos años. Con un proyecto artístico de este tipo es posible volver a darles protagonismo de una forma única. Para Anthony McCall, la ciudad es un gigantesco laboratorio luminoso y está conectada con los inicios de su carrera a comienzos de los años 70. En aquella época concibió un paisaje con gas inflamable que ardía solo durante un lapso determinado. Quería crear una estructura temporal que también tuviera presencia en el espacio. Tiempo y espacio, elementos que también resultan decisivos en sus últimas instalaciones y películas experimentales. Anthony McCall dibuja figuras geométricas en el espacio con haces de luz. Esculturas etéreas, hechas solo con luz, que parecen tangibles. La instalación de Hamburgo persigue esta idea, aunque en un principio el espectador no perciba la poesía de sus instalaciones en el espacio interior. Pero, si se presta atención, se puede disfrutar de las pequeñas transformaciones, tal y como el propio artista. Durante un año, los reflectores cambiarán de posición una vez por semana, según muestra esta vista aérea. Los focos cambiarán constantemente de posición porque quiero que los haces de luz bañen todos los barrios de Hamburgo y se muevan por toda la ciudad. Ese es el objetivo principal. El arte consigue rebasar el río Elba sin problemas y los habitantes de Hamburgo recordarán cada día durante un año que hay muchos mundos distintos en su ciudad, a este y al otro lado del río. Y con esto nos despedimos por hoy y esperamos que hayan disfrutado de los temas de esta semana. Ya saben que no descansamos y mañana regresamos con nuevos informes sobre la vida social y cultural de Europa. Misma hora y mismo lugar desde los estudios en Berlín de Deutsche Welle. Gracias por su atención. Les invito a que sigan ahora con nuestra programación. Bish Morgan. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.